Puedo sentirme más fuerte Voy a apretar, no me sientes Vas a sentirme en tu oreja Respirando corte del mente Ya transmute el serpiente Que ataca cuando lo siente Ya depuré el veneno Y en un suspiro te bajé cuatro dientes Ya no te quedo palabras Tu lengua solo se traba Para malabar, para dragas, todas tiradas Es el gato que boquea y solo se la traga Tu boca se va espaciendo La lengua se va cosiendo El luz de gatillo sin brillo No tiras, así ya siempre serás No es un lamento letal Es parte de mi sentido La cara que has hecho cansado el piso No es un lamento letal Es parte de mi sentido Darle ventaja en el piso Estado mental Psycho-demencial La que ataca Estado esencia Activo Deliño Psycho-mental 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 Ya no te quedan palabras Tu lengua solo se traga Para malabar, para dragas, todas tiradas Es el gato que boquea y solo se la traga Tu boca se va espaciendo La lengua se va cosiendo El luz de gatillo sin brillo tira Pastilla siempre serás No es un lamento letal Es parte de mi sentido La cara que has hecho cansado el piso No es un lamento letal Es parte de mi sentido Darle ventaja en el piso Estado mental Psycho-demencial Es encia Es encia Es encia Es encia Activo Deliño Noo The sensation Of the Of the Of the Of reaching that point Where you knew Well I knew That it was something that had Say snapped That I knew that I couldn't control it anymore That these barriers that I had been That I had learned as a child Had been instilled in me Were not enough to hold me back con respecto a seeking out en su país que hay gente como hoy cuyo peligroso están siendo siendo día en y día por violencia en la media en la variedad en particular sexualized violencia y sin 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 I 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 Activo de lío Activo de lío Activo de lío Psycho mental Él se centra a tu Projeto de lío Cuidado ... El faro se prende para dar batalla Cuando la tormenta pega fuerte Un solo sentimiento que rompe fronteras Sin barreras ni distancia Solo el amor que emanas ama Yo sé que me ama y nunca se detiene Y yo sé que me quiere Guacho, la familia nunca muere Esto no se detiene, no, no se detiene Guacho, la familia nunca muere La familia nunca muere La familia nunca muere Siempre me dijo que sonría, es por eso que mi guía siempre fue respeto Me acuerdo del afecto, y se hace lágrima el recuerdo sin decretos Y eso fue el dicho defiendo mis afectos No solo es de sangre, tengo perros que demuestran cuánto vale el aguante Y seguimos caminando, evitando el ablande Porque ya somos familia, y esa verdad, si que te queda grande Es por eso que mi alma siempre descansa, nunca va en calma Libre siempre será Es por eso que mi alma siempre descansa, nunca va en calma Libre siempre será Es por eso que mi alma, es por eso que mi alma libre siempre será Prolob 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 ¡Gracias por ver! 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 Cada día ligo ser así, cada día me supero Mis rodillas no tocan el suelo Es que dolerte en actitud, te demuestro mi virtud ¡Oh, oh, oh! Fuego alerta en actitud Fuego no sopa de mi virtud Fuego alerta en actitud En fin veo un poco de luz ¡Oh! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!